Entonces, cuando yo pido, y esto también en la vida, no tengo que esperar al último momento, y yo pido, deseo ver la luz, deseo ver la luz, que la luz se haga mía, ayúdeme a perdonarme, aunque yo no sé cómo perdonarme, aunque yo no sé cómo hacer esto, aunque yo no sé cómo aceptarme, ayúdeme a aceptarme, deseo ver la luz, que la luz se haga mía. Esto es magia. Está con nosotros mi querida amiga Jocelyn Arellano, bienvenida. Pues quería empezar haciéndote una pregunta. Cuando reencarnamos, regresamos, con básicamente el mismo nivel de conciencia con el que partimos a la hora de dejar el cuerpo físico. Así que, ¿cómo es esto, Jocelyn? Cuéntanos. Bueno, gracias, Orly. A ver, espérate, quisiera aclarar un poquito tu pregunta. Yo lo que menciono no era el tema específicamente de la reencarnación, sino que cuando nosotros salimos del cuerpo, cuando nuestra alma sale del cuerpo para ya trascender y llegar a lo que llamaríamos el mundo astral cuando morimos, nosotros llegamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que morimos. A eso específicamente es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiere decir que si yo, antes de morir, no tengo paz, me estoy peleando conmigo misma, es decir, porque no acepto lo que está pasando, porque no acepto mi vida como ha sido, porque no me acepto a mí mismo o a mí mismo, porque estoy peleada con mi hermana, porque tengo resentimientos con mis socios, porque tengo miedo de un juicio, porque me siento culpable, porque no quiero dejar a mis seres queridos, qué va a pasar con ellos, quién va a controlar el tema de la herencia. En fin, nosotros para salir del cuerpo, para dar ese paso, lo ideal es tener la mayor paz posible. ¿Por qué? Porque los pensamientos de apego a lo que está sucediendo en nuestras vidas, y cuando digo pensamientos de apego me refiero a cualquier pensamiento que me ate a lo que está sucediendo en este plano terrestre, va a dificultar mi tránsito, hagan de cuenta, como si cada pensamiento de culpa o de falta de aceptación o de resentimiento, de miedo, es como una liga, o sea, literalmente es como una liga que nos sigue atando al plano terrenal. Entonces, por eso, de ahí, todos los rituales que se hacen para alguien que ya se fue, las misas, rituales, ceremonias, rezar por el que se ha ido, se reza precisamente para ayudar al recién partido a que pueda elevarse o elevar su frecuencia hacia la luz, hacia donde le corresponde ir. Porque el rezo, en cualquier tradición o cultura, el rezo son, se repiten mantras o cantos o palabras de amor que ayudan a elevar la frecuencia del recién partido y lo ayuda a despegarse. Entonces, literalmente, la oración ayuda a aquel que se va, se despegue de pensamientos que lo mantienen atado. Bien, esto a mí me parece muy importante que lo vayamos entendiendo para prepararnos para morir. Ahora, mucha gente diría, bueno, pero, pero, si yo, vamos a decir, porque nos puede pasar a cualquiera que en este instante, pues, resulta que por alguna razón nos vamos a ir, ya, nos vamos a ir. Pero, entonces, yo me siento que no estoy preparada porque, a ver, ¿cómo voy a lograr esa paz? ¿Cómo voy a lograr tener paz si sigo involucrada o involucrado con lo que está pasando en mi vida, en la tierra? Entonces, aquí es donde entra, bueno, por supuesto, si te has ido preparando en la vida, has tenido un tipo de camino de autoconocimiento, algún tipo de camino espiritual, eso, por supuesto, ayuda a que nos vayamos desapegando, porque el mismo camino espiritual, un camino espiritual que es un camino de autoconocimiento, en el que practicas meditación o orar o prácticas espirituales, generalmente, cualquiera de estas prácticas te ayuda a dejar de estar tan apegado a tus pensamientos, ¿ok? Cualquier práctica de meditación, oración, prácticas de índole espiritual tendría, tienen que ver con ir dejando de creerle al pensamiento, ver cómo el pensamiento surge y desaparece, aprender a dejar de creerle para entrar en contacto con un aspecto superior y más amplio de nosotros mismos, que sería el contacto con nuestro ser. Entonces, claro, lógicamente, si ya uno tiene una práctica en la vida de aprender a vivir más en el presente, enfrentar nuestras circunstancias difíciles con el mayor amor posible, aprendernos, aprender a perdonarnos, aceptarnos como somos, igual con los demás, todo esto obviamente va a repercutir en el momento de partir, ya que, pues, el momento de partir de la Tierra no es diferente de cualquier otro momento que vivamos, tiene que ver con que en ese instante yo suelto para entregarme a lo que viene. Entonces, punto importantísimo, bueno, ideal que tengas algún tipo de preparación, pero pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda porque no falla. Es decir, suponiendo que yo lo que quiero es tener paz, pero me estoy peleando con cómo ha sido mi vida. Es decir, me siento que mi vida no fue suficiente o no hice todo lo que debía de hacer y a lo mejor me siento arrepentimiento en estos momentos o algún tipo de culpa. Bastante común todo lo que estoy diciendo en este instante. Entonces, pedir ayuda a quien tú le reces, no importa, Dios mío, universo, seres de luz, pido ayuda para aceptar mi vida como ha sido, pido ayuda para aceptarme tal cual soy, pido ayuda para perdonarme, perdonar. Y una cosa importantísima de repetir en esos momentos es deseo ver la luz, deseo ver la luz, deseo ver la luz. Que la luz se haga a mí, que la luz se haga a mí, que la luz se haga a mí. Es, yo creo que no estamos tan conscientes de la importancia de pedir ayuda, de lo que eso ayuda. O sea, no estamos conscientes de lo que ayuda pedir ayuda. Entonces, porque cuando nosotros en esencia somos luz y amor incondicional. Esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pero para eso vamos teniendo una vida, en la vida un camino de autoconocimiento para ir entendiendo que somos mucho más que esta personalidad y cuerpo. Entonces, cuando yo pido, y esto también en la vida, no tengo que esperar al último momento, y yo pido, deseo ver la luz, deseo ver la luz, que la luz se haga a mí, ayúdenme a perdonarme, aunque yo no sé cómo perdonarme, aunque yo no sé cómo hacer esto, aunque yo no sé cómo aceptarme, ayúdenme a aceptarme, deseo ver la luz, que la luz se haga a mí. Esto es magia, porque como yo soy esa luz, al yo pedirla, es mi derecho por simplemente existir, experimentar esa luz. Entonces, esto es lo que hace que al salir del cuerpo, si tú deseas ver esa luz, o ver la luz, o ir hacia la luz, que eso es lo que somos, inmediatamente eso se hace. Porque claro, al salir de la densidad del cuerpo físico, el alma, inmediatamente entra en contacto con aspectos superiores de sí misma, y inmediatamente vemos esa luz simplemente por desearla, ok, no importa cómo haya sido nuestra vida. Pero claro, hay que pedir, hay que entregarse a eso de, yo no sé cómo, pero por favor ayúdenme a ver la luz, ok. Ahora, luego voy a lo que pasa después, estoy hablando del pre, pre-partir. Ahora, suponiendo que yo me muero repentinamente, y no tengo esa oportunidad que tienen muchas personas que tienen como tiempo, que saben que van a morir, y tienen tiempo para prepararse, hablar con tus seres queridos, perdonar, hacer lo mejor que puedas para estar en la mejor situación mental y emocional que puedas, de paz. Ahora, si yo muero repentinamente, bueno, lo único que va a pasar es que, bueno, repentinamente quiere decir que hubo un accidente o algo, y pum, o en fin, o tuve un infarto, o un ictus o algo, y pum, de repente me encuentro con que todo ha cambiado, me encuentro vivo o viva, porque es muy interesante que, por supuesto, nos vamos a encontrar tan vivos o más vivos de lo que nos encontramos ahora. Y cuando digo más vivos, puede ser más vivos, porque al perder el, insisto, la capa física, el vestido, el cuerpo físico, entramos en contacto con nuestro cuerpo emocional, mental, y los cuerpos superiores, y entonces, esto es lo que nos explica, estás mucho más vivo, porque la capa física es muy limitante, y entonces impide que entremos en mayor contacto con esa dimesa o vida que somos. Entonces, te vas a dar cuenta que, efectivamente, sigues vivo, y dices, bueno, estás vivo, pero algo ha cambiado, ¿y por qué te das cuenta que algo ha cambiado? Bueno, porque entre las primeras cosas que te darás cuenta es que los que estamos de este lado no te ven, no lo vemos, o sea, ya no te ven, es que siguen seres queridos, ya no te ven. Entonces, si esto es algo que puede suceder, aparte puede suceder, a mí o a cualquiera, lo más importante en esos momentos, al igual que si hubiera sido antes de salir del cuerpo físico, otra vez es, deseo ver la luz, deseo ver la luz, deseo ver la luz, y la luz se hace de inmediato, de inmediato. Entonces, tanto para el que se muere repentinamente, como para el que lo pide antes de salir del cuerpo, ¿qué sucede cuando tú pides ver la luz? Esta se hace literalmente, como nos lo han explicado, he oído de tantos casos, lo que dicen es que, no sé cómo, llegas a esta, una dimensión en que experimentas esta luz, que no tiene nada que ver con la luz del sol, por supuesto, ni la luz como la conocemos, sino es una luz en la que se experimenta un amor indescriptible. Y además, salen a recibirte tus seres queridos, guías, maestros, en fin, vienen todos estos seres, los que tengan que venir para ti, vendrán. He oído todo tipo de historias, puede ser que vengan dos, vengan cuatro, vengan veinte, o sea, lo que tú necesites para ese momento de tu proceso, ahí estará. Claro, están nuestros seres queridos, o guías y maestros, para ayudarnos a entender el proceso que está, que está en que vamos a empezar en estos momentos, porque la vida continúa, pero ahora en otra dimensión. Entonces, yo empecé diciendo, como Orly quiso decirme, que llegamos en el mismo estado mental y emocional en el que morimos, al otro lado. Bien, importantísimo, yo todo lo que he hablado ahorita, es importantísimo pedir ver la luz y pedir ayuda, para que ese, para que ese tránsito hacia la luz sea rápido o de inmediato. Si por alguna razón yo no estoy, no me abro a pedir ayuda, o porque tengo mucho miedo, o porque estoy muy, muy enojado o enojada, y suponiendo que sigo muy atada mentalmente, cuando muero estoy muy atado o atada a todo lo que está sucediendo en mi vida en ese instante, a mis emociones, enojos, etcétera, lo que sucede entonces es que también llegas al mundo astral, porque el mundo astral es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión, es decir, a nosotros, al planeta Tierra. Entonces, lo que pasa es que en el mundo astral, que es el mundo espiritual, hay muchos niveles, y tú llegas al nivel que te corresponde de acuerdo a tu nivel mental y emocional. Entonces, si tú no pides ver la luz, no tienes paz, estás peleándote, llegas, pero entonces lo que nos cuentan es que llegas, no ves la luz de inmediato, llegarás a la luz, por supuesto, pero no la ves de inmediato, y te topas con que estás, como lo describen, en una dimensión en la que se experimenta sombras, cierto nivel de oscuridad, niebla, frío. Nosotros, cuando hablo de nosotros, yo trabajo muy, muy de cerca, yo he trabajado 30 años con mi gran amiga Carmen de CER, psíquica, gran psíquica mexicana, seria. A través de los últimos 30 años hemos tenido contacto a través de la mediunidad de Carmen con las almas que están del otro lado, y desde ahí, de estos contactos, de esta interacción con Carmen es de donde yo traigo esta información. Además, que no solamente creo que es de todo el trabajo que hemos hecho ella y yo juntas, de investigación a través de su mediunidad, sino que estoy convencida hoy en día, que cuando yo me invitan a dar una plática, yo siento que me están también ayudando mucho a que pase la información más aterrizada, a mí entender que yo pueda, ¿ok? Siento que siempre me están ayudando para comunicar estos temas, y depende mucho de si estoy centrada o no, de cómo saldrá esa información. Así que ahí ya les digo que yo no tengo la verdad absoluta, yo solo paso la información que a mí me hace sentido, y ustedes tomen lo que les haga sentido a ustedes. Bien, pero entonces estaba hablando de que, bueno, entonces decía, lo que nos dicen coinciden todos, y hemos aprendido, yo he aprendido, que este, este, este nivel del astral, en donde se ve oscuridad, sombras, se siente frío, tiene que ver con tu estado mental y emocional, ¿ok? Es que es, a mí me parece interesantísimo, porque cuando estamos en estados, a todos nos pasa, todos los días, cuando estamos en estados mentales y emocionales heavy, densos de negatividad, de mucha autocrítica, o de mucho juicio hacia los demás, o de mucha negatividad, estamos aquí y allá en una frecuencia muy densa. Y en el mundo astral, esa densidad se vive literalmente, al no tener el cuerpo físico, como oscuridad, sombras, frío. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, si tú te encuentras en esta tesitura, igualmente, lo más importante en ese momento, es pedir ver la luz, o decir que la luz se haga. Ahora, esto es lo que llamaríamos, este estado al que llegas, de no ver la luz inmediatamente, porque sigues, mentalmente, te sigues peleando, bueno, formas de pelearse, culpa, no me merezco ningún cielo, me merezco un castigo, me porté mal con mi esposa, o con mis hijos, o con mi pareja, o con mi madre, es decir, no me merezco, no me merezco ningún premio, ningún, no me merezco nada. Eso es, bueno, un gran detenedor, obstáculo para ver la luz que somos. Estas son ideas erróneas con las que hemos crecido todos, sobre todo en esta cultura nuestra judeo-cristiana, que nos han metido hasta el tuétano a todos, que, bueno, pues que si tú no te portas bien, estás en pecado mortal, y tú te vas a merecer un castigo. Todo esto, aunque haya muchos de nosotros que ya no creemos en un Dios castigador, y creemos que Dios es amor, etc., aún así tenemos bastante grabado estas creencias de que existe algún tipo de castigo, sobre todo cuando no he hecho las cosas bien. Entonces, la culpa es un gran obstáculo, por ejemplo. Luego, el apego a nuestros seres queridos es humano, que estemos apegados a nuestros seres queridos. Pero también, cuando no tienes ningún tipo de trabajo de índole, de autoconocimiento o espiritual, tú te crees o nos creemos, también en vida, que nosotros somos los que somos, ¿cómo se dice?, que nosotros tenemos el derecho de seguir controlando la vida de nuestros seres queridos, y entonces nos preocupa qué va a pasar con ellos, porque creemos que solo dependen de nosotros, ¿ok? Entonces, el exceso o el apego excesivo a creer que ellos no van a poder sin nosotros, pues eso también te detiene. Eso también es, como diga yo, una liga o un lazo energético que te ata a la tierra. Otra es, por supuesto, los resentimientos. Por eso, dentro de lo posible, si nosotros podemos, antes de morir, también si ya estás del otro lado, pero ya llegar a una conciencia donde dices, aunque no lo creas, aunque te sea difícil, aunque la persona ya no la ves, pero te perdono, te perdono, me perdono, acepto, todo lo que tenga que ver con actitudes de, me rindo ante esto, o sea, dejo de pelear con esto, dejo de querer que esto sea como yo quiero, me rindo. Este tipo de actitud ayuda a que tu frecuencia se eleve y también te ayude a ver la música. Entonces, el apego emocional, el demasiado apego afectivo, ahí entra también el que tus seres queridos, los que se quedan, por supuesto que es normal que cuando se va un ser querido, los que nos quedamos, duele, nos queda un enorme vacío, por supuesto, pero una cosa es nuestro duelo por el que tenemos que pasar, y otra cosa que no los ayuda a ellos es decirles, es que yo no sé qué hacer sin ti, es que por favor ayúdame, es que por qué te fuiste, bueno, 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 eso es como estarles tirando cables todo el tiempo para jalarlos, entonces eso tampoco los ayuda a elevarse. A nosotros nos corresponde, sí, vivir nuestro duelo, pero también nos corresponde ahora aprender a vivir sin estos seres queridos, ya que si esto está pasando, eso es exactamente lo que yo necesito en este instante de mi vida para mi proceso evolutivo, es decir, la pérdida de ese ser querido, pérdida momentánea, porque nos volveremos a encontrar. Entonces, el que nos lloren en exceso nos detiene también a los que estamos del otro lado, que podamos estar en esa dimensión, en esa situación de oscuridad, porque seguimos fuertemente apegados. Son distintos niveles, en realidad el purgatorio y el infierno no existen como tal, en realidad lo que se llama purgatorio o infierno son grados de negatividad mental. Es decir, yo puedo estar en un grado, vamos a decir, grado leve de purgatorio, porque estoy en un grado leve de apego, es decir, porque tengo miedo de dejar a mis seres queridos o tengo miedo a lo desconocido. A mayor negatividad, vamos a decir que mayor infierno. Cuando yo hablo mayor negatividad, mi infierno habla ya de odio, odio, violencia, querer seguir haciendo daño, que no es lo mismo que no veo la luz porque me preocupa que van a ser mis hijos, ¿ok? Son dos formas de estar en estados mentales que te hacen estar en este espacio de oscuridad, pero con diferentes grados de densidad, ¿me explico? O sea, hay mayor oscuridad, a mayor lejanía tenemos lo que es el amor, más oscuridad o más infierno. Pero aquí igual, también en estos estados de oscuridad, en lo que llamaríamos el bajo astral, en realidad lo único que tenemos que hacer es pedir ver la luz. E inmediatamente, cuando pudimos ver la luz, esta se hace, se abre, siempre dicen, se abre una rendija, veo esta luz que me jala, esta luz me atrae irresistiblemente, empiezo a sentir un amor indescriptible, veo seres de luz que se están acercando a mí, que entre ellos pueden ser tus seres queridos, y ya llegan a esta luz, a esta experiencia maravillosa de amor, y muchos, muchos, muchos dicen, ¿pero por qué nadie nos dijo que esto no era tan difícil? Es decir, ¿por qué nos dicen? ¿Por qué no se dicen en las escuelas, en las iglesias, en los centros de comunidad? ¿Por qué no se dice lo que nos espera cuando salimos del cuerpo y lo que hay que hacer, como pedir ver la luz? Pero, insisto, no hay que esperar a estar del otro lado, lo podemos hacer ya en vida, y ni siquiera me tengo que esperar a que ya me voy a morir. Desear ver la luz lo puedo estar haciendo ya desde este instante, porque yo estoy, y tú, que me escuchas, en este instante, con aquello que te estés peleando contigo, en ti, o con otro, o con las circunstancias, ahí ya estás en algún grado de oscuridad, ¿ok? Entonces, siempre es, bueno, esto es lo que yo hago, es decir, yo, ¿dónde está la luz en estas circunstancias? Ayúdame a ver la luz en esto, ayúdame a ver el amor en esto. Es lo mismo del otro lado y es lo mismo cuando vamos a morir. Deseo ver la luz en esto que está sucediendo en esos momentos de partir para que la luz se haga. E, insisto, no tiene nada que ver con ver la luz que nos espera maravillosa, lo que llamaríamos el cielo. Ver esa luz depende de que la pidas, de que la pidas. No se trata de ser perfectos para poder verla. Ahora, ya cuando llegamos a la luz, empiezan a suceder, bueno, en fin, cuando se siente este amor indescriptible, paz y armonía, empezamos a entender muchas cosas. Se nos empieza como a aclarar la mente, empezamos a entender que estamos aquí para, estamos aquí en la Tierra y allá también, para entender quiénes somos, entender que somos amor. A lo que voy con esto es que la luz se va a hacer en el minuto que la pidamos hayamos hecho lo que hayamos hecho en vida. Ahora, ya la luz, en cada quien, aquí también tiene que ver, cuando yo dije que llegas al mundo astral en el mismo estado mental y emocional en el que mueres, y por eso es tan importante pedir ver la luz y tener un cierto nivel de paz. Ya cuando llegamos a la luz, que bueno, ahí toda la película cambia, o sea, entenderemos, empezaremos a entender, de acuerdo a las etapas que vamos pasando cuando estamos allí, porque en el cielo o en los niveles ya intermedios de la luz, del astral, pues hay muchísimos niveles, y nosotros llegamos, llegaremos al nivel, llegamos todos a la luz. Luego, en la luz, cada quien será llevado o llegaremos al nivel de luz que te corresponde de acuerdo al nivel de luz, digamos, que hayas llegado en vida. Cuando yo hablo de nivel de luz que hayas entendido, captado o practicado en vida, me refiero a lo siguiente. ¿Cuánto en vida, qué tanto he ido captando o viviendo el amor en mi vida? ¿Qué tanto he ido captando que somos amor? ¿Qué tanto he puesto en práctica lo que sería el amor incondicional? ¿A esto me refiero con qué, por ejemplo? Me refiero a, yo últimamente hago mucho hincapié en que entender el amor que somos no tiene nada que ver con ser perfectos, porque el amor incondicional que somos, la luz que somos, y lo incluye todo, las sombras y las luces, ¿ok? Tanto las sombras y las luces mías, como las sombras y las luces del otro, como las sombras y las luces de cada circunstancia. Pero, ¿captar el amor que somos? Bueno, pues, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, por ejemplo, aprender, esto también es un camino de autoconocimiento, aprender a juzgar menos, por ejemplo, el no juicio, aprender a juzgar menos. Eso es una práctica de amor incondicional, por ejemplo. Y cuando digo juzgar menos, incluyo, me incluyo, nos incluimos a nosotros mismos, aprender cómo aprendo a juzgarme menos o a no juzgarme. El no juicio es una práctica de amor incondicional no fácil de captar, porque los pensamientos, de todas maneras, los juicios surgen, porque todos nosotros, aunque quisiéramos no juzgar, los juicios surgen. Ahora, es que no se trata tampoco de que no surjan, sino que se trata de que, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo sobre el no juicio y amor incondicional y captar el amor que somos. En la medida en que tú, en la vida, vayas entrando en mayor contacto con tu esencia, que es esta presencia, se trata de estar presente, pero abriendo la conciencia, el silencio como en una expansión, esa expansión que somos, no limitados nada más a creer que somos un cuerpo con ciertas ideas y emociones, te abres a experimentar un poco más de lo que es esa esencia. Cuando empiezas a tocar más ese ser o esa luz que eres, a lo cual las prácticas espirituales te pueden ayudar, es cuando es más fácil, desde esa presencia, entender que todo es como tiene que ser. Es que esto es dificilísimo para nosotros de entender, porque claro, la mente dice, no, las cosas como son no pueden ser. En cierto nivel sí pueden ser así. No es que puedan ser así, es que son como tienen que ser, porque eso es lo que está pasando. Entonces, es como ir captando que somos mucho más que una personalidad con pensamientos y emociones, ir captando esa presencia que no juzga, que aprende a estar con lo que hay anclada en el mayor amor posible, aunque eso incluye muchas veces perder la paciencia, enojarnos, asustarnos, gritar. Ese amor también incluye todo eso. En fin, ir captando quiénes somos es lo que va a hacer que, claro, cuando llegas a la luz, llegarás al nivel de luz que te corresponde, insisto, de acuerdo al grado que hayas empezado a captar tu verdadero ser. Claro que la manera en que nos lo explicaban antiguamente o a la antigüita era que tú llegabas al cielo y sí, de acuerdo a tus buenos actos, claro que sí, evidentemente cuando yo doy de mi tiempo materialmente, de mi persona, para ayudar a que otro esté mejor, eso es importantísimo. O sea, todos los actos de amor cuentan muchísimo también porque no es que cuenten porque haya un juez que te diga esto está bien o esto está mal y eres muy buena o eres muy mala, sino que cuentan porque en la medida en que actuamos desde el amor, nuestra frecuencia se eleva. Elevar la frecuencia quiere decir que estamos más en contacto con la luz que son. Pero hay un aspecto muy importante que, y por supuesto, todos los actos que yo cuando estoy anclada o anclado en mis miedos y mis inseguridades y mis faltas de confianza, pues desde la falta de confianza, de mi sentido de la carencia o mi sentido de los mis propios miedos e inseguridades, por supuesto que voy a actuar desarmónicamente porque haré daño, porque desde mi inseguridad estaré actuando desde un lugar donde pienso más en mí que en el otro porque tengo tanto miedo que primero voy a pensar en mí y luego en ti. Y cuando estoy más en el amor voy a pensar más no solo en ti, sino en el mejor bien de ambos. ¿Ok? Todo esto es importantísimo para ir entendiendo y todo esto cuenta en el sentido de la mayor cantidad de luz que podamos tocar en el otro lado, pero de las cosas más importantes, que es lo que yo entiendo aquí y allá, que las más importantes, la más, 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 es ir entendiendo a través de muchas vidas y muchas muertes qué soy. Porque, por ejemplo, yo me puedo equivocar millones de veces, cosa que hago, menos de veces o tú, pero si en ese proceso voy entendiendo que eso es parte de mi proceso evolutivo y yo voy aprendiendo a que vuelvo a levantarme, ni siquiera me juzgo, o si me juzgo lo suelto, pero rápidamente y me acuerdo ahí es parte de mi proceso equivocarme. Yo soy luz y amor, yo soy, yo soy mucho más que esto y te vuelves a conectar con tu ser. Eso es lo que va haciendo mientras mayor conocimiento o entendimiento tengamos de lo que somos, que somos luz, llegaremos, estaremos en contacto con mayores niveles de luz en el mundo astral. Y así es como vamos, yo lo puse ahorita todo en términos de lo que sucede aquí, pero cuando estamos allá, que es lo mismo, pasamos por un, todo un proceso absolutamente maravilloso en distintas fases en las que, de lo que se trata, al igual que aquí, es de ir recordando quiénes somos. Tenemos tantas creencias fijadas, grabadas en nosotros de generaciones y generaciones que claro, me imagino que hay mucha gente que se le hace difícil poder incluso, ¿no?, cuestionarse qué soy más allá de mi cuerpo, de mi mente, de mi emoción, si en la muerte todo se acaba. Y algo muy importante que has dicho, que yo creo que es un punto crítico, es el poder aquí y ahora, en vida, aquí y ahora, simplemente, pedir esa ayuda, trabajar en ti, ver, ver, toda esta, toda esta lista larguísima, ¿no?, de creencias que son tan limitantes de lo que nos han hecho pensar que somos, de poder comenzar a ser cada vez más conscientes de los juicios, ¿no?, pero es aquí y ahora, porque es un trabajo diario, continuo, que te va abriendo, ese mismo trabajo te va abriendo la percepción a algo mucho más grande, donde tienes un contacto, porque claramente, ¿no?, cuando uno va entrando en este camino de autoconocimiento espiritual, entendiéndote, conociéndote, te vas limpiando, así como te tomas una ducha todos los días para limpiar tu cuerpo físico, igualmente, ¿no?, te tomas una ducha para limpiarte de tantas creencias, de tantos filtros, y es ahí, ¿no?, que vas ampliando y conectándote con cada vez frecuencias más altas, con más luz, con más expansión, y todo, todo en gran en uno, ¿no?, porque cuando vas tomando más conciencia y vas ampliando tu panorama, incluso el tema de los juicios, que es tan propio del ser humano, te vas dando cuenta que va teniendo menos sentido, porque no tiene lugar el juicio, ¿no?, entonces, cada, es como que cada capa tiene una integración natural orgánica, ¿no?, bueno, continúa, por favor, porque es tan maravilloso y la verdad que es tan importante lo que estás comentando aquí, ahora, ahora que estamos aquí, en este cuerpo físico, mientras el tiempo que tengamos, no hay que esperar al último, al último momento, ¿no?, así es, yo muchas veces pienso que estos programas y esto, estas dos que decimos, es para, desde luego, yo cuando digo, si ya estás cerca de esos momentos, pide ver la luz, porque claro, eso te va, eso va a hacer que la veas de inmediato, pero claro, claro, la idea es que esto lo hagamos, lo que dice Orly, ahorita, básicamente hoy lo que he hecho es crear conciencia, para todos, para mí también, no sé, creo que esto nada más es para ustedes, de lo importante, ya en vida, que yo sé que muchos de ustedes lo saben, ir reconociendo a través de nuestras prácticas, o de pedir ayuda para ir captando un poco más quiénes somos, porque claro, el cambio de conciencia que estamos viviendo y lo que hace, pues lo que hace la diferencia de una vida más en la luz, tanto aquí como allá, es ese reconocimiento mayor de esto que somos. Hay una pregunta, con esta pregunta me parece si cerramos es una pregunta, dale, ¿qué tan cierto que esto se escucha bastante a propósito, lo he escuchado yo muchas veces, ¿qué tan cierto es que no debemos seguir el túnel de luz porque es la trampa de seres que se alimentan de nosotros? Sí, qué bueno que lo tocas, Alejandra, porque sí se menciona mucho, se habla de seres que se llaman los arcontes, que te engañan, vamos, que es una trampa, yo esto lo he oído muchísimo, Carmen también, yo te voy a dar la respuesta que hemos recibido que a mí me hace sentir, si tú, al morir, o cuando estás del otro lado, o antes, si tú estás pidiendo ver la luz y si tú estás diciendo que sólo la luz se hace en mí, la luz se hace en mí, la luz se hace en mí, nada negativo puede acercárseme, es que el sólo hecho de pedir ver la luz está elevando tu frecuencia, cuando tú elevas tu frecuencia nada negativo puede acercarse, e incluso este mismo, esta misma duda que tú planteas, que mucha gente la tiene, es también producto de todos estos, vamos a decir, seres negativos profundamente en la oscuridad que lo que quieren es seguir infundiendo miedo, porque aquí, en este planeta nos tienen aquí, o sea, en la bota del miedo, entonces, incluso este tipo de cosas lo que hacen es que sigamos con estos miedos, entonces, la única medicina en contra del miedo es el amor, y entonces, pero es que si tú pides ver la luz es que no hay nada que te detenga, nada, lo único que puede hacer que tú te quedes atrapado en cualquier tipo de densidad, son tus pensamientos negativos de miedo, y si los tienes no pasa nada, solo concéntrate en deseo ver la luz, eso es lo que te puedo hacer. Y pues, clarísimo, y a mayor luz, a mayor frecuencia, claramente, ahí comienza a haber una división tan grande con cualquiera de estas, bueno, de la oscuridad en todos sus, en todas sus densidades, vamos a decir. Concentrémonos, de verdad, queridos amigas y amigos, concentrémonos en la luz, de verdad. Tenemos un poder inmenso si nos concentramos solo en la luz. Si te cuesta trabajo, pide ayuda, ayúdeme a ver la luz en esto, ayúdame a ver la luz en esto, ayúdeme a ver la luz en mí, la luz, la luz, la luz. Y cuando estés, por ejemplo, en medio de una conversación que tiende hacia cierta, sobre todo, a cierta, bueno, a meter miedo, a generar miedo, sobre todo, a generar miedo, hay mucho que puedes hacer no podrás cambiar lo que está sucediendo muchas veces, pero tú sí puedes ahí donde tú estés anclar más luz. Y nosotros no lo vemos porque estamos hablando de frecuencias energéticas, pero anclar luz en medio de la negatividad o del miedo que se pueda estar experimentando en una situación, en una, porque se están hablando demasiadas cosas que están generando mucho miedo. ¿Cómo anclas luz? Pues primero que nada, ponte muy presente, esto es para cualquier cosa, ponte muy presente, muestrate muy presente, es tan sencillo como te puedes concentrar simplemente en palabras de luz, luz, Dios, amor, luz, luz, paz, Dios, te concentras, hay otras, digo, puedes imaginarte que de tu corazón entra la luz, inhalas luz, exhalas luz, inhalas luz, hay muchos ejercicios, pero el más sencillo es desde luego que si no se te ocurre nada, Dios, luz, paz, amor, porque cuando tú te concentras en pensamientos de amor, tú emanas frecuencia positiva, esa frecuencia positiva afecta, como estamos, somos uno, afecta al todo, es una manera de contrarrestar cuando se están manejando muchos conceptos que están generando miedo. Bueno, en fin, es una idea que funciona. Y funciona muy bien. O sea, si cada uno de nosotros en vez de huir de, vamos a decir, la oscuridad, somos conscientes de que podemos llevar luz y ser luz, infundir luz, uf, estamos haciendo, estamos ayudando mucho ya. y podemos hacerlo, mira, somos tan poderosos, no Jocelyn, no nos imaginamos lo poderoso que podemos ser. Y creo que lo que has mencionado es tan importante, no hay que esperar partir para recién tener esta conciencia y, sino que aquí, ahora, poder llevar toda esta intención, este deseo de llamar a la luz, de pedir ayuda, como dices, ¿no? Si no, si te es difícil de pedir ayuda, de llamar a la luz aquí, en vida, en cuerpo. Así que, pues, muchísimas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Jocelyn, muchísimas gracias.